Las redes sociales habían anunciado, ellos comunican todo así a través de las redes sociales, habían anunciado que es un bebé, es un nene, es un varón, habían puesto y bueno, después compartieron estas fotos y ya dejaron de velar. Están increíblemente agradecidos por los deseos cálidos y también por todo el apoyo que le han dado y seguro que ella los va a necesitar más que nunca, ¿no? Sí, hay un poco de, digamos, de riña entre Harry y su hermano, no se están llevando muy bien, así que bueno, vamos a ver qué pasa. Pesó 3 kilos 260 gramos. Hermoso peso. Lindo peso, ¿no? Sí, para todo. Así que bueno, ya está. Viste que siempre bajan un poquito de peso, no va a tener problema. Qué lindo. Bueno, estamos aprendiendo un poco de maternidad y bueno, están haciendo esto, cada tanto algunos vivos, se recuperaron muy rápido, lo que sí fue súper secreto fue el tema del parto. Después otro día, si querés, te cuento los detalles. Dale, gracias. Gracias, Lore.